¿Ya llegó el equipo de Nueva Suávia? Sin confirmar, señor. La Fuerza Especial 68 perdió contacto con ellos en la isla de Nostra. Y perdimos país. Así me evacúo a los sobrevivientes. Demonios. Que la Capitana Bullen desplace sus barcos al oeste e inicie una búsqueda. Prioridad 1. Recuperar esa espada. Señor, pero... ¿De qué servirá una espada? No superan 10 años. Esa espada es la clave de todo esto. Los nazis abrieron la puerta del infierno a la tierra. Y nosotros la cerraremos.